La verdad es que me conmueve los padres ayer bloqueando la carretera, exigiendo que sus hijos aparecieran. Hoy están muertos seis de ellos, uno gravemente herido. Es algo inaceptable ya, es algo que tiene que parar. El presidente tiene que reconocer que Chiapas, Zacatecas, Jalisco, o sea, todo el país hay una ola de violencia brutal, imparable. Y yo aquí lo dije claramente cuando se aprobó la militarización del país. Después del ejército no hay nada. El ejército está en la calle, con toda su fuerza y toda su capacidad, y no hemos podido contener la inseguridad. Entonces, no hay duda que lo que está fracasando es la estrategia, no son los militares. No es la Guardia Nacional, ellos están en la calle, ellos hacen su chamba, ellos están desgastados. Pero la estrategia que están aplicando, esa famosa ocurrencia de abrazos no balazos, porque mandan al ejército pero a veces no pueden ni siquiera defenderse. En este caso, a veces les quitan las armas, los sacan escobazos. Esas imágenes que vemos de un ejército que no tiene toda la capacidad de actuar, pues ha sido contraproducente, porque los criminales le han perdido miedo al ejército, a los policías. O sea, algo está mal. Entonces, los jóvenes de Lagos de Moreno, los jóvenes ahora, y esta cifra de que el quinto empleador de jóvenes es la delincuencia organizada, pues es muy grave, muy complicada. Y entonces, lo que tenemos que hacer es aquí en el Senado citar a la Secretaría de Seguridad Pública, ya en el marco del informe, y los titulares de la Marina y la Defensa, y que nos digan cómo le vamos a hacer. No podemos seguir así. Senadora, sin embargo...